El sitio donde se rompen las olas, abraza el cielo color morado por la tarde y gobierna la música de banda. En un ventrículo del corazón de la perla del Pacífico habita una célula frontillana, los danzoneros de Mazatlán. Pues el promover el danzón en Mazatlán pues no es nada fácil, porque en primer lugar estamos en una tierra de banda, donde es mucha la influencia que tiene la banda y los ritmos latinos, por decirlos así, no son tan aceptados como la cultura de la banda. Desde hace más de cinco años, Manuel Trejo formó un grupo de danzoneros en Mazatlán, Sinaloa. La imagen que tenían en el noreste del país sobre este género era muy anticuada y diferente a la que es ahora. Ellos estaban aquí acostumbrados a ver un danzón, pero un danzón antiguo, el danzón que conocíamos cuando lo bailaban nuestros abuelos, a lo mejor nuestros papás, pero no conocían un danzón de escuela, donde estamos aprendiendo una técnica, estamos aprendiendo a escuchar la música, a interpretar la música, a bailar con la música. Norma Rocío es originaria de estas tierras, sin embargo, se enamoró del danzón hace tres años cuando visitaba una plaza comercial. Su manera de escuchar y sentir la música cambió, todo un nuevo paradigma para sus raíces norteñas. Raíces de nosotros es la banda del norteño, la cumbia, por sí decir, sinaluense. El día que yo conocí el danzón, pues fue con música grabada, no era en vivo, todo era con bocina, memoria y se me hizo muy bonito porque era algo muy elegante, no tosco, la presencia del hombre, o sea, nunca lo había visto, soy yo, de la mujer. Entonces me empezó a llamar la atención. El día que lo conocí, el danzón, bailarlo ya con música en vivo, fue otra historia también. A mí yo escucho la música del danzón, un danzón o la orquesta que sea, a mí me cimbra. El salir fuera, el ir a varios eventos fuera, me ha permitido ver de diferentes maneras cómo se baila el danzón. Otra de las metas de este grupo de baile es permear a las nuevas generaciones con este ritmo caribeño. Parte de ello ha sido la instrucción artística del profesor Trejo a los niños de 5 a 13 años en el Centro de Iniciación Artística de Sinaloa. Entre las 16 personas que forman parte de este grupo, hay cuatro jóvenes. Sin embargo, la invitación está abierta para todos los interesados de cualquier edad, reitera el instructor. Para mí el danzón es respeto, para mí el danzón es cultura, para mí el danzón es valorar a cada una de las personas que lo bailen, porque el danzón tiene todo eso. Yo invito a las personas, a mis compañeros, a mis vecinos, venganse, vamos a la plaza. Si no quieren bailar de perdida, disfruten el momento ahí. El seguir motivando tanto más a los niños, es mucho mejor para nosotros que vengan más los niños, porque es lo que va a quedar. Un poquito de huella de lo que nos han enseñado otras personas a nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!